No dirías si dijera que sin ti la vida siga igual Que no debe tocar ti y que por fin ya te logro olvidar Decir que no me afecta a verte allá con otro No me lo creeré ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No me lo creeré ni olvidarme de ti Te arrojaré por el reír Porque aún te amo y sigo enamorado No me lo digas por volvarte a besar No me lo digas por volvarte a besar No me lo digas por ti Mi vida es un par de muro sin castigo Regresaré de nuevo contigo te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No me lo digas por volvarte a besar No me lo digas por volvarte a besar Porque aún te amo y sigo enamorado No me lo digas por volvarte a besar No me lo digas por volvarte a besar No me lo digas por volvarte a besar que me molina todo el día de ahí y en tu lado doblé con tu par y en tu lado la verdad que mi corazón y en tu lado mentiría si dijera que sentí la vida si me igual y en tu lado ¡Bravo!